Ondas suaves y sexys. ¿Cómo se hace? Logra el cabello de modelo de pasarela fácilmente. A continuación te decimos cómo lograr este efecto de ondas sexys en tu cabello. Aplica el spray termoprotector en todo tu cabello. Con la ayuda de la secadora y un cepillo plano, seca tu cabello. Aplica el protector de calor de medios a puntas. Divide tu cabello en cuatro secciones. Ahora toma una pequeña sección de cabello. Empieza a utilizar el ferro, enrollando primero cerca de la raíz y terminando en la punta del cabello. Así lo haces hasta terminar con todo el cabello. Con la ayuda de tus manos acomoda los rizos para que las ondas se vean más suaves y luzcan naturales y sexys. Para que tu cabello luzca como de modelo de pasarela, cepilla tu cabello uniformemente para eliminar rizos y crear unas ondas grandes con volumen. Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallyméxico.com Síguenos en Facebook, Twitter, Sally México y canal de YouTube, Sally Beauty México.